El clima para el fin de semana, de inmediato les informo, se acerca al territorio una onda tropical, lo que traerá lluvia durante el fin de semana. Bueno, es lo que me anticipó Jean Suriel. Jean, queremos aprovechar el fin de semana, no necesariamente bajo lluvias. Explícate, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Tendremos un pronóstico de precipitaciones durante los próximos días en gran parte de República Dominicana por la incidencia de dos ondas tropicales y dos vaguadas. Desde este sábado, esta onda tropical que ya avanza en el mar Caribe, justamente al este sureste de Puerto Rico, está ubicado y ya este sábado estaría incidiendo al sur del territorio nacional y aportará precipitaciones en gran parte de República Dominicana durante este fin de semana. Las lluvias más significativas estarán ocurriendo hacia el sureste, noreste, cordillera central, parte del Cibao, zona fronteriza, así también hacia el suroeste. Será casi todo el territorio dominicano que estará bajo los efectos de esta onda tropical, la cual empezará a alejarse el domingo de República Dominicana, pero el lunes estará estableciéndose una vaguada al norte de la región del Caribe, que también incidirá con precipitaciones, por lo menos hasta el martes. Y una onda tropical que está ubicada al este de las Antillas Menores estará llegando el miércoles para incidir hasta el jueves, con precipitaciones en gran parte del territorio dominicano. Al final de la próxima semana, una vaguada, es decir, otra, estará estableciéndose al noreste del territorio nacional y podría incidir justamente hasta el próximo fin de semana. Es decir, que tendremos varios días pasados por agua, específicamente con precipitaciones que estarán desarrollándose en las tardes y en las noches en gran parte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Gracias.